Con el reto de complementar un trabajo iniciado desde su primera gestión, nuestro gobernador regional Nelson Chuy Mejía entregó módulos productivos a los círculos de alfabetización de Chancay y Guaral, así como de Pativilca y Paramonga en la provincia de Barranca. Un modelo innovador que ha merecido el reconocimiento del Ministerio de Educación por impulsar el aprendizaje de gente de escasos recursos económicos, en la lectoescritura y funciones básicas en matemática, además de generar emprendimiento y crear fuentes de empleo. Esto que es un proyecto social productivo va a permitir a través de los círculos de alfabetización que ustedes unidos puedan trabajar y puedan lograr no solamente la comprensión lectora y también las matemáticas básicas, sino también puedan tener un proyecto productivo que les ayude en su hogar para que ustedes puedan convertirse en emprendedores. Por ello, Chuy Mejía destacó la voluntad de 1.586 pobladores y letrados de Guaral y Barranca que decidieron tomar parte de este proyecto que tiende a convertirlos en pequeños empresarios con la crianza de Cuyes. Bueno, ellos van a producir un minimercado hacia su familia, van a mejorar su calidad de vida. Esa es la importancia que le estamos dando nosotros. Ingeniero Nelson Chuy, gracias. Le agradezco que me da eso, Cuy, para criar. Ojalá que me va bien. Agradecemos bastante al gobernador que nos apoya del todo lo que está alimento de Cuy. Bueno, agradecerle lo que hemos estudiado nosotros al alfabetismo, nos ha enseñado bastante lo que a veces no hemos terminado de estudiar, hemos aprendido bastante, ¿no? Y agradecerle la crianza de Cuy que nos está dando para hacer producir. En esta actividad, la primera autoridad regional estuvo acompañado del gerente regional de desarrollo social, doctor Jorge Núñez Acevedo, y de recursos naturales, Walter Huamán. La finalidad es que una vez asociada esta gente emprendedora, elaboren sus proyectos productivos y participen del concurso Procompite para acceder al cofinanciamiento de sus iniciativas con recursos no reembolsables. Gracias. Gracias.